Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Caramba al viento Lento y contento Caramba al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Darte un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Pa' que te sueltes Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Y vamos a meternos Y vamos a meternos Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Caramba al viento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro Y me gustas Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Lady of the Paradise Lady of the Paradise Creed cómo минутa Perfecto Towers Be que